Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Dicen que cuando cometas un error, lo mejor es reírte de ello. Y esto es precisamente lo que hizo nuestro queridísimo Chris Evans después de que se filtrara una foto íntima del actor. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Chris Evans rompe el silencio después de haber compartido accidentalmente una imagen de su paquete. Así como lo escuchas, y es que como absolutamente yo creo que todo el mundo ya sabe, el fin de semana Chris Evans fue noticia e incluso tendencia después de que muchos fans se dieron cuenta que accidentalmente él mismo había filtrado una imagen de su paquete. Esto mientras compartía un video jugando Hands Up con sus amigos. El video terminó dando un vistazo de la cuadrícula de galería de sus fotos y es aquí donde se nota perfectamente una imagen del desnudo de un varón, aunque está tan bien recortada que no podríamos distinguir si se trata de Chris Evans o de otra persona. Ahora Chris ha hablado al respecto y definitivamente nos dejó en claro que tanto él como muchísimos de sus fans recordarán este fin de semana por muchísimo, muchísimo tiempo. Pero lejos de la reacción que el actor pudiera esperar por parte del público, se sorprendió cuando se dio cuenta que todos sus fans, que en lugar de compartir dicha imagen que lo puso en aprietos, realmente inundaron las redes sociales con fotografías de Chris pero al lado de su perro, mostrando un poco de sus películas, su trabajo de caridad, así como muchos otros aspectos del actor, con lo cual intentaron limpiar la imagen de este. Recordemos que Chris es una de las pocas celebridades que no le gusta ser parte de escándalos y probablemente por este motivo sus fans se esforzaron para apoyarlo al máximo. Por esto el día de ayer Chris, quien apareció en Tamron Hall Show, habló al respecto y consideró que su fandom era realmente fantástico, además de expresar su gran gratitud por todo el apoyo que le brindaron durante el incidente. Al respecto, Chris primero bromeó sobre no estar al tanto de lo sucedido para finalmente admitir que este incidente lo había hecho sentir realmente avergonzado y que le había servido tan solo para llenarlo de lecciones, convirtiéndolo en un momento más de aprendizaje. Por si esto no fuera suficiente, más tarde tomó su propia cuenta de Twitter y reaccionó a la filtración, dirigiendo la atención de todos los fans a un asunto muchísimo más importante, y esto es las elecciones en los Estados Unidos. Al respecto, Chris escribió lo siguiente, Ahora que tengo tu atención, vota el 3 de noviembre, recordándole así a sus 14 millones de seguidores el día de las elecciones y la importancia que tiene esta. Hasta el momento el tweet ha recibido más de 150.000 retuits y 900.000 me gusta en la plataforma. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la forma tan madura de reaccionar del fandom y sobre todo de la actitud tan sincera que tuvo el actor? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.